Compartiendo la familia Como cada año, autoridades del Covacho Obregón Plantel Número 1 se sumaron a la campaña Regalos de Alegría con el firme propósito de ser partícipes de la felicidad de los niños de la comunidad de Belén. La maestra Norma Lilian Velázquez Acosta, directora del plantel, destacó que siempre es un orgullo poder ayudar a los que menos tienen. Nosotros con mucho gusto, los alumnos muy participativos nos apoyaron en la donación de despensa, de juguetes para ayudar a esta nueva comunidad que año con año, la televisora de Grupo Pacífico, pues nos hace partícipes y agradecemos la invitación que nos hace y estamos en toda la disposición de colaborar. Mientras tanto, Josefina Hurtado Cerecer, coordinadora del área de educación educativa, dijo que con este tipo de actividades se fomentan los valores tales como la solidaridad, el compañerismo, los cuales son claves para la formación de los jóvenes. Así es, sabemos que son muchos los valores que van implícitos, entonces en ellos es cierto la solidaridad, el saber que hay personas que están necesitando, que no son muy beneficiadas en el aspecto económico y pues que los alumnos sean sensibles a eso, ¿verdad?, para que desarrollen ese tipo también de, o propiciar en ellos el desarrollo de valores, ¿no?, y de competencia. Con imágenes y edición de Ivalara, informó para las noticias, Pablo Santini.